La subsecretaria de Bienestar a nivel nacional, Ariana Montiel Reyes, anunció que se continuará con los censos en todas las zonas afectadas por las inundaciones que dejó el frente frío 4 y 5, así como las que ocasiona la tormenta Gama y el huracán Delta, en el estado. Al mismo tiempo comentó que hasta el momento ya se están realizando los pagos de las personas que fueron censadas la semana pasada, y los de estos últimos días aún se dará el documento aprobatorio de que son beneficiarios del apoyo por inundación en los municipios donde ya se realizó el censo, y por ello habilitaron sedes de telecón y telégrafos. Precisó que actualmente se mantiene un registro de 8.000 pagos realizados, sin embargo, hay una vigencia del documento con fecha límite al 30 de octubre, por lo cual tienen ese tiempo para poder cobrar el recurso. La funcionaria federal recalcó que la misma gente es la que conoce y denuncia irregularidades si alguna persona no afectada fue beneficiada. Además, el censo es casa por casa, para determinar si hay afectación y el apoyo es un vale por vivienda y no por familia. La Secretaría de Bienestar informa que las órdenes de pago que se entregan a damnificados tienen vigencia hasta el 30 de octubre, por lo que aún existe amplio margen de tiempo para acudir sin aglomeraciones, ni largas filas o esperas, a recibir el apoyo económico que otorga el Gobierno de México. Para el caso específico de quienes pertenecen al municipio de Centro y cuentan con una orden de pago, a partir de este jueves 15 de octubre los cobros podrán realizarse únicamente en el Centro de Convenciones de Villahermosa, en horario de 9 de la mañana a 21 horas, esto hasta concluir todos los pagos. En otros municipios, los pagos a damnificados continuarán en las oficinas de Telecom Telégrafos, en los horarios habituales. Con información de José Maurilio Castro para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.